No, 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 con la lluvia, vino con la lluvia, vino con la tormenta, vino con lo... yo no puedo creer. Yo pensé que se iba a confundir que hoy era lunes porque ayer fue feriado. Dios, ya ni me acordaba que es miércoles. Malos Pensamientos presenta... El Chiste del Miércoles. ¡Hola, familia de los chistes! ¡Hola, familia de los chistes! ¡Hola, familia de los chistes! ¿Cómo están mis fans? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué? ¿Están esperando el momento más importante del día? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿El de los chistes del miércoles? No. ¿No? ¿Por qué? Hoy vengo, hoy vengo... ¡Boludo! Hoy, gracias, gracias. Para empezar, y en plena pandemia, dos personas se encuentran, un chico, una chica, conversan, y la chica le dice al chico, ¿en qué año naciste vos? Y él dice, en el año 53, A.C. En el año 53, A.C. ¿Qué? Ah, entonces tenés 2073 años. No, en el 53 antes del coronavirus. A.C. Antes del coronavirus. ¡Boludo! 53, A.C. No es antes de Cristo. ¿Bobo? ¡Puta madre! ¿Nos vamos? Teléfono, teléfono. Teléfono, está sonando el teléfono. Y dice... Hola, señor Ruiz. Hola, ¿es el señor Ruiz? Sí. Teléfono, teléfono. Hola, ¿es el señor Ruiz? Sí. Tenemos secuestrada a su suegra. Se ríe Ruiz. Y el tipo le dice, si no deja 50 mil dólares donde le digamos, la soltamos. ¿Te das cuenta? ¿La van a soltar? Si no deja la plata. Si deja la plata. ¡Andá, cala! ¡Dale, hermano, movete! Mi amor, mi amor, le dice la mujer al marido. Mi amor, ¿con cuántas mujeres te acostaste? ¿En la vida o a la vez? ¿A la vez? A la vez. Con una. Ah, ¿y en la vida? También. La pareja, la pareja está en la cama, la pareja está en la cama y se están por dormir. Y la mujer, la mujer le pregunta al marido, viejo, ¿te acordás cuando éramos felices? Y él dice, no, yo tampoco. ¡Gallina! Con esa cara de nabo. ¿Qué pasa? Escuchen, escuchen, escuchen esto. La chica, la chica le pregunta al chico, se están conociendo, y le dice, ¿a qué te dedicas vos? Y él dice, tengo una playa privada en Bucios. ¡Ah, te felicito! ¿Cómo lograste tener una playa privada en Bucios? Y cada uno puso su granito de arena. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tatatara! El marido, el marido le dice a la mujer, vieja, si sigo así, el viernes, me va a doler un riñón. ¡Ay, cómo sabes! Porque soy muy bueno haciendo cálculos. ¿Pero qué les pasa? La mujer le dice al chico que acaba de conocer, dice, hasta antes de conocerte, creí que la felicidad era imposible. ¡Ah, gracias! Y ahora estoy convencida. ¡Dale, pibe, que no tenemos todo el tiempo! ¡Ridículo! ¿Saben cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? No. ¡Brócoli! Dos personas, una mujer y un hombre, se conocen a través de Tinder. Y cuando se ven por primera vez, ella le dice, hola, soy celíaca. Ah, encantado, yo, Antoniaco. Hola, buenas tardes, una librería. ¿Tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¿Bobo? ¿Saben por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Dale? ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? No. ¿Y por qué siempre están cambiando de tema? ¿Por qué le dio, por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? ¿Saben por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? No. Parece que tuvo una impresión muy fuerte. No. No. Güelen. 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 Por las tristes. ¿Me voy? ¿Quieren que me vaya? Sí. Sí. Un hombre entra a un restaurante y el mozo le pregunta, ¿Vino blanco el señor? No, vine a ver los precios. Ja, 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 ja Júgatela Bueno, me voy Antes quiero decirles algo ¿Saben por qué Bob Esponja no va al gimnasio? Porque ya está cuadrado Bueno Hay que irse Ha cometido usted un crimen El policía le dice Ha cometido usted un crimen matemático Pues lo asumo Pues lo arresto ¿Saben cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer Ha sido un placer Ha sido un placer Los químicos se despiden Ha sido un placer Bueno, me voy ¿Cuánto cuesta esta estufa? Eh, cinco mil dólares Eh, oiga Esto es una estafa No, es una estufa Me voy Me voy Me voy El matrimonio está durmiendo Se acuestan a dormir El matrimonio Y el marido El marido Le dice a la mujer Mi amor ¿Qué haces durmiendo boca abajo? Por el dengue ¿Qué tiene que ver el dengue? Bueno, dijeron que hay que poner boca abajo Todos los recipientes que no se usan Los recipientes que no se usan Siempre en mi mente Siempre en mi mente Y en mi cabeza siento mal pensamientos Y en mi cabeza siento mal pensamientos Y en mi cabeza siento mal pensamientos Que me exigen El matrimonio está durmiendo Y en mi cabeza siento mal pensamientos En un fin de semana no puede faltar Sobran los motivos para